Sin saber pero llegaron aquí, ahora les tocó vivir así. Este es su refugio temporal, que se ha vuelto su hogar. Se trata de etnias huicholes, que radican en Aguascalientes desde hace varios años, sin embargo tienen la intención de superar esa barrera de la marginación. Mucho se habla que cuando vemos indígenas, son personas que no tienen civilización, pero esa apreciación suele ser contraria a su realidad. No tienen forma muchas veces de ser escuchados, pero a pesar de la marginación y la discriminación, han superado esa barrera, luchando todos los días por ser mejor. Todos conforman un grupo de ciudadanos que luchan todos los días por refrendar su cultura y su tradición en espera, de recibir ayuda o apoyo de las autoridades para seguir trabajando y buscar una mejor calidad de vida. Ellos residen en esta casa, en condiciones todavía mejor a como viven otros en la colonia La Purísima, donde son familias que vienen de paso de otras entidades del país, como son Oaxaca, Chiapas y hasta de Guerrero. Aquí en la Casa Maíz, los habitantes viven dentro de estas habitaciones compartidas. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.